Un año más el Colegio El Valle realiza su carrera solidaria. Esta vez los fondos recaudados se destinarán a las becas que ofrece la Asociación Cáncer de Páncreas. En 2015 se creó la Carrera de las Ciudades contra este tumor tan agresivo con el fin de impulsar su investigación y El Valle se une por esta buena causa. Todos nuestros alumnos desde el año 2004 que empezamos en Alicante tienen todos los años un objetivo y los más mayores organizan esta carrera de principio a fin. Lo importante es que ellos la planifican, lo importante es que ellos hacen la sensibilización de todos los niños del colegio y son capaces de llegar a los 1.100 alumnos que hay en el colegio para poder movilizar y sensibilizar y, lo más importante, recaudar el dinero que tiene que ir a ese fin. La Asociación Española de Pancreatología, presidida por el doctor Enrique de Madaría, a principios de año ya organizó cuatro carreras solidarias en San Joan, Muchamel, Alicante y Madrid, donde participaron en total alrededor de 4.600 personas. El proyecto sigue creciendo con estas pequeñas iniciativas como la del Valle, con las que de Madaría se siente muy ilusionado y emocionado. Nosotros hacemos la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas, que se hizo el año pasado en siete ciudades de España e Italia, pero esto es una carrera que ha organizado el Colegio del Valle y que contactaron con nosotros, que querían que estuviera dedicada a luchar contra este tumor. Y estoy viendo aquí como la carrera de Alicante hecha en un colegio y hecha por niños, veo todas las cosas que nos pasan a nosotros, que ellos están experimentando, creo que al igual que lo fue para nosotros, para ellos va a ser muy positivo, van a aprender mucho. La verdad es que quiero felicitar al Colegio del Valle por esta iniciativa y por contar con nosotros para poder canalizar esos beneficios que pueda tener en algo que yo creo que genera muchísima ilusión en la sociedad. La jornada está coordinada por los alumnos de CAS del colegio. La jefa de estudios de bachillerato es una de las encargadas de darles algunas pinceladas para que estos estudiantes consigan una carrera a la perfección. Siempre lo organizamos de manera que hacemos la sensibilización con los chicos, o sea, se organizan varias sesiones de sensibilización donde un poco se les cuenta para qué va a ir destinado el dinero, en qué consiste la investigación que se va a llevar después. Entonces, bueno, es un tema, pues eso, un poco para los niños difícil de explicar, sobre todo para los niños pequeños, pero bueno, ellos han creado sus vídeos, sus cortos, o sea, para, bueno, de alguna manera hacerles llegar que, bueno, su participación y su donación puede llegar a ser muy importante. Los grandes encargados, los alumnos de bachiller, acompañados de su coordinador de CAS, Jesús Rosillo, son los artífices de este evento. Ellos nos van a contar todos los esfuerzos preparativos y sensaciones de esta carrera solidaria que aporta su granito de arena a la investigación contra el cáncer de páncreas. El colegio El Valle tiene, especialmente en el Bachillerato Internacional, una asignatura que se llama CAS, en la cual los alumnos van ejercitando ciertos valores. Uno de ellos es el carácter solidario. Entonces, el colegio, colaborando especialmente con Enrique de Madaria y también con el trabajo que ellos van a hacer y que ahora van a explicar, pues han posibilitado esta realidad, especialmente en contra o ayudando al estudio y la investigación contra el cáncer. Cuando se nos propuso esta actividad, lo primero que hicimos fue diseñar una campaña de sensibilización que consistía en ir por las clases de tanto infantil como primaria, secundaria y bachillerato explicando cuál era el objetivo de la carrera, cómo se iba a organizar, el día de su organización y demás. También explicar hacia dónde iba a ir destinado el dinero para así sensibilizar a los corredores. Y bueno, también preparamos, como pueden ver, los buzones en los que se iban a introducir los sobres con el dinero, preparamos un fotocall y coordinamos a las clases para que supiesen a qué hora tenían que venir todos a correr la carrera y demás. Ha sido bastante satisfactorio. Desde el momento que nos propusieron la idea, hemos trabajado en cada momento que hemos tenido libre, hemos preparado de todo para la carrera, hemos ido a todas las clases, hemos hablado con todos los niños, muchos de ellos han interesado. La verdad es que da gusto ver cómo todos se interesan por una causa, sí, nos ha gustado bastante. Este cáncer a día de hoy es el que dispone de menos tratamientos eficaces y, por lo tanto, tiene menor supervivencia. Pero con iniciativas como la del Valle, los investigadores siguen positivos y luchan por encontrar una solución al tumor de páncreas. ¡Gracias!